¡Tru, tru, tru, pitango, vaya a ver! Eche amigo, no más eche meche hasta el borde de la copa de champán y esta noche de falla y alegría y dolor que en mi alma quiero ahogar Es la última falla de mi vida de mi vida, muchachos que se va mejor dicho se ha ido tras de aquella mi amor nunca apreciar Yo la quise, muchachos, y la quiero y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella y ella, ¿quién sabe qué hará? Él quemó su mayanza de todo mi dolor bebiendo la de hoja Y si la ven, amigo gigante que ha sido por su amor que mi vida ya se fue ¡Colo, dice! ¡Colo, dice! ¡Colo, dice! Esta cumbia surgió en la playa y el mar el azul le quedó por las olas del mar Esta cumbia surgió en la playa y el mar el azul le quedó por las olas del mar Y cuando llega la noche suavecita las olas se toman manzas de alegría Y cuando llega la noche este ritmo ya se puede bailar Y cuando llega la noche suavecita las olas se toman manzas de alegría Y cuando llega la noche este ritmo ya se puede bailar Ya se puede bailar Ya todas mis horas van pasando Todas las mañanas despertando Y quiero tomar tus manos, sentirlas, acariciarlas Y siempre me olvido que te has ido Me paso extrañando todo el día Soy una paloma mal herida Y bajo por la venida, buscando tu cara vida Para que me cures y volando yo Como te extraño vida mía Porque he perdido la alegría Se me ha doblado la mirada Y mi noche está tan fría Como te extraño vida mía Tengo mi alma tan vacía Esas estrellas se apagaron Esa noche que te iba Voy vagando por las calles Tratando de olvidar A ese amor que un día me hizo ilusionar Pero todo es en vano Da recuerdo más y más Y las noches se hacen largas En mi triste soledad Dime tú, dime tú Cómo hacer para olvidar Dime tú, dime tú Hoy la quiero más y más Dime tú, dime tú Cómo hacer para olvidar Dime tú, dime tú Hoy la quiero más y más Quisiera poder explicar Que duele esta situación Pero sé que comprenderás Las dudas de mi corazón No quiero intentarlo otra vez Sería volver a empezar Y debes saber que me asusta Tu forma de amar Me dices que quieres volver Que sola estás otra vez Tu nueva aventura falló Sabrás que no me importa Las horas de amor que te di Son horas de amor que perdí Te quiero pero no quiero Que vuelvas a mí Déjame, 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 mira atrás Te lo di, todo así, para qué Te perdí y sufrí, basta ya Tú a ti, yo a ti, te explico Te lo di, todo así, para qué Música Siempre te pregunté, mas yo no te escuché Ahora que te vas, un momento quiero hablar Yo sé que no está bien esta oportunidad Pero te necesito y me tienes que escuchar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si alguna vez mi amor supiste amar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Y espero que al final me digas tú Que volverás Música Se te una pena porque te fuiste Ese día en que me dijiste Que jamás tú me quisiste Y aquí me quedé muy triste Lloró mi corazón de pena y dolor Yo no te la razón para encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y dolor Yo no te la razón para encontrar su amor Música Escucha mi cumbia Música Para que goces Música Los amantes se han marchado Solo huellas han dejado Música El amor que han vivido Solo penas han quedado Juraron amarse hasta la muerte El destino se ensañó con los amantes Él partió Y nunca más Volverá Música Ella espera Que vuelva con la mandada Pero no sabe Que en la cárcel está Llora solita Llora solita Sin saber que hacer Viene el invierno Y el traño pasará Música Bailamos, bailamos Música Música No hace falta que me digas Que en tus ojos he leído La triste historia de mi amor Que poco a poco se ha extinguido Y dices que te vas Que ya no puede ser Aquí me quedaré Esperando un nuevo querer Y dices que te vas Que ya no puede ser Aquí me quedaré Esperando un nuevo querer Adiós amor Llorando le gusta mi corazón Aunque te fuiste no guardo rencor Aunque tú creas que te seguiré Tengo mi orgullo y eso no lo haré Adiós amor Llorando le gusta mi corazón Aunque te fuiste no guardo rencor Aunque tú creas que te seguiré Tengo mi orgullo y eso no lo haré Música 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 Yo estaba triste Música 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 Déjame que así te llame Música 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 Eres la mujer que yo soñé Te quiero, te quiero Más de lo que te imaginas Los celos me invaden Aunque seas toda mía Porque tú me diste el fuego De tu piel oscura, flor negra Eres tan hermosa, desnuda Que te llamo, flor negra Que te llamo, flor negra De mi corazón Ya se fue mi amor, ya no brilla el sol Ya no queda nada De ese inmenso amor Que con gran pasión tú me profesabas También se marchó el jilguero cantor Que alegre trinaba Ay que penada, vivo en soledad Solo te esperaba Regresame amor porque solo estoy No me queda nada Dame ese calor, los besos de amor Que antes tú me dabas Regresame amor porque solo estoy No me queda nada Dame ese calor, los besos de amor Que antes tú me dabas Rojizo en el horizonte El sol se viene asomando Y por detrás de la loma La luna se va ocultando Y se escucha la letear De las aves y el trinar Y un gallo en la lejanía Va anunciando el azarar Y un gallo en la lejanía Va anunciando el azarar Se ven brillan las granillas Mojadas por el rocío La brilla muy suavemente Me será samba del río Y su boca de coral Con su playa y su palmar Va completando el paisaje De mi tierra tropical Va completando el paisaje De mi tierra tropical Que linda es mi tierra Mi tierra natal Su bello paisaje No puedo olvidar Que linda es mi tierra Mi tierra natal Su bello paisaje No puedo olvidar Sentí una pena porque te fuiste Ese día que me dijiste Que jamás tú me lo hiciste Y aquí me quedé yo triste Sentí una pena porque te fuiste Ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste Y aquí me quedé yo triste Lloró mi corazón De pena y de dolor Y no sé la razón De no encontrar tu amor Lloró mi corazón De pena y de dolor Y no sé la razón De no encontrar tu amor Lloró mi corazón De pena y de dolor Y no sé la razón De no encontrar tu amor ¿Cuál lo dice? ¿Cuál lo dice? Por eso no quiero Engañarte vida mía Tengo mi dueña Acostúmbrate sola Por eso no quiero Engañarte vida mía Tengo mi dueña Acostúmbrate sola Música Amigo mío Tú que sabes de mis fracasos Tú que sabes de mi alegría Hoy el tiempo nos vio pasar Amigo mío Si supieras cuánto le extraño Yo te llamo como un hermano Porque no la puedo olvidar Estoy muy solo Porque mi mujer ya se ha marchado Y desde entonces vivo angustiado Y se agiganta mi soledad Estoy muy solo Porque mi mujer ya se ha marchado Y desde entonces vivo angustiado Y se agiganta mi soledad Amigo mío Quisiera pedirle que regrese Amigo mío Toda la vida la de esperar Amigo mío Quisiera pedirle que regrese Amigo mío Amigo mío Toda la vida la de esperar Así, así Para todos los amigos Música ¿Dónde está? ¿Por qué no viene? Y ahora que me encuentro muy enfermo Nadie ha venido a visitarme Nadie ha venido a visitarme Amigos, al menos que hay en las cantinas Siempre y cuando tengas dinero Siempre y cuando tengas dinero para invitar Cuanto tienes, cuanto vales Así es la vida Nada tienes, nada vales Todo es interés Cuanto tienes, cuanto vales Así es la vida Nada tienes, nada vales Todo es interés Todo es interés Así es la vida No te alejes, cariño O es que no me quieres más Te di todo, pero hoy Dices que no me escucharás Dices que ya me olvidarás Dices que dices nada más Y te vas en la vida soñándome Porque sé que te arrepentirás Porque sé que te arrepentirás Y te vas en la vida soñándome Porque sé que no podrás vivir Porque sé que no podrás sentir Otro nuevo amor De ti lo que más me gusta Es tu manera de caminar Porque mueves la cintura De una manera espectacular Cuando tú vas por las calles Todos te quedan mirando Y solamente Dios sabe Todo lo que estás pensando Vaya y pa' acá Vaya y pa' acá Como me nidas la cintura Vaya y pa' acá Vaya y pa' acá Todo me va a mover Vaya y pa' acá Vaya y pa' acá Esa mujer, mujer Vaya y pa' acá Vaya y pa' acá Me va a matar Hoy lloras por un amor que no sufriste tu cuidar Hoy lloras por un amor que despreciaste sin piedad Al ver que hoy estás arrepentida queriendo recordar mi amor Busca otro amor a quien puedas engañar Busca otro amor con quien puedas jugar Busca otro amor a quien puedas engañar Música Falta poco, amanece, tú te irás El pensar lo que te marachas me hace mal Falta poco, amanece, tú te irás El pensar lo que te marachas me hace mal No puedo evitarlo, es que te amo tanto a ti Si te vas, mi amor morirá Falta poco, amanece, tú te irás El pensar lo que te marachas me hace mal Quedarán recuerdos, imborrable de este amor Te suplico, llora mi dulce amor Piénsalo, quédate, no te irás Piénsalo, por los dos, por favor Piénsalo, quédate, no te irás Piénsalo, por los dos, mi amor Piénsalo, quédate, no te irás La de la imagen de la Virgen María La de la imagen de la Virgen María Su mamacita ya me la regresó Su mamacita ya me la regresó Cuando le dije que esa medalla es mía Cuando le dije que esa medalla es mía De la dios, mi piel amada Una noche de diciembre Una noche de diciembre De la dios, mi piel amada Una noche de cumpiamba Una vieja que bailaba como Los camas no se abailan Y la meta ya me arrancó Y se perdió Y se perdió Y se perdió Tú eres una chica muy bonita De ojitos verdes su color Llenas de orgullo mi cariño Y embrujas tú mi amor Por eso me alegras cariñito Por eso me alegras mi amor Por eso me alegras cariñito Por eso me alegras mi amor Me gustan tus ojitos Me gusta tu boquita Me gustan tus ojitos Me gusta tu boquita Llenas de orgullo mi cariño Mira, es rico Tu grupo ciclón Es inútil Dejar de quererte Si tú te marcharas Si tú te marcharas ¿Qué sería de mí? Si piensas Dejar mi cariño Cambiar tu destino Recuerda el ayer Recuerda el ayer ¿Qué sería de mí? Si tú no estás ¿Qué sería de mí? Despréciame Despréciame Pero no me digas Que te deje de amar Despréciame Pero no me digas Que te marcharas Despréciame Despréciame Pero no me digas Que te deje de amar Despréciame Pero no me digas Que te marcharas Si No te confundiste No Somos tus amigos De la nueva luna Y dice Gerardo Sebastián Diego El mago Chubi Mingo Chubi Y el chino Y esto es La nueva La nueva Luna La lucha ¿Cómo es? Necesito de tu amor Necesito de tu piel Necesito tu calor Yo necesito Yo sin ti no sé vivir Porque pierdo la razón Si no tengo tu querer Voy a enloquecer Amor Te necesito Junto a mi Para Yo poder vivir Sin ti Soy como un ave Sin sus alas Que precisa Tu calor Por eso Voy a enloquecer Voy a enloquecer Voy a enloquecer Para tu amor Voy a enloquecer Voy a enloquecer Sin tu querer Voy a enloquecer Voy a enloquecer Por tu amor Voy a enloquecer Voy a enloquecer Sin tu querer Estoy mirando tras la ventana En la lluvia lleva mi amor Tengo mi copa casi vacía Como mi vida que ya se va Traicionera te adoré Engañera para qué Y tus labios yo deseo Te grita Que me besara Traicionera te adoré Engañera para qué Y tus labios yo deseo Te grita Que me besara Como mi vida Traicionera te adoré Engañera para qué Y tus labios yo deseo Te grita Que me besara Traicionera te adoré Engañera para qué Y tus labios yo deseo Te grita Que me besara En la lluvia Estat